Aquí están las 5 noticias más importantes de hoy. ABC te lo cuenta. PRI notifica a Kirin Ordaz por decisión de expulsarlos y toma protesta como embajador. Banda robaba pipas diesel en Ciudad de México y lo vendían en lugares de reciclaje. Biblioteca Vasconcelos anuncia su reapertura tras pandemia. Ricardo Montaner pide al residente parar la masacre contra J Balvin. César Bono aclara cuál es su estado de salud tras ser hospitalizado de emergencia.